Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad nosotros vamos a aprender a deshabilitar la vista protegida de Excel o cualquier otro programa de office bien esta vista protegida básicamente te salta cuando tú descargas archivos de office en internet no y como seguridad te salta la vista protegida vamos a ver un ejemplo miren yo acá estoy en mi página tío tech.net y voy a descargar un archivo para que ustedes observen acá lo tengo a la izquierda y miren cómo va a saltar la vista protegida de Excel acá lo tenemos ok miren vista protegida bien ten cuidado los archivos de internet pueden contener virus no básicamente es un mensaje de protección pero en algunas oportunidades no te permite editar el documento y es necesario deshabilitar esta vista protegida como lo hacemos de la siguiente manera vamos a ir acá la pestañita archivo un clic en archivo y en la parte izquierda inferior hay opciones acá dice opciones le vamos a dar un clic acá les va a saltar esta ventanita que seguramente muchas veces ya lo hemos visto y le damos acá acá a la izquierda miren centro de confianza un clic acá a la derecha miren acá a la derecha centro de confianza de Microsoft Excel dice configuración de centro de confianza un clic acá miren un clic acá y les va a saltar otra nueva ventanita ok miren acá luego en la mano izquierda vamos a ir acá donde dice vista protegida ok acá miren clarito vista protegida y lo único que nosotros vamos a hacer es deshabilitar la primera opción que dice habilitar la vista protegida para los archivos procedentes de internet ok lo deshabilitamos simplemente aceptamos aceptamos y eso prácticamente sería todo ok voy a cerrar acá miren voy a volver a descargar y vamos a ver si nos salta ese mensajito que muchas veces nos molesta no y como pueden ver ya no está ese mensaje ya desapareció bien eso sería todo si tienes alguna pregunta alguna duda como siempre digo puedes comentar este vídeo para yo responderte bien me voy a quedar hasta acá y por supuesto no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech nos vemos en el próximo vídeo